Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo Bolmaro por DD. Hubo acción de Leandro en el Barclays Center y fue muy buena. Acá lo vemos a KD llegando con un look muy tranqui de viernes por la noche. Y pasamos a las alineaciones titulares porque hubo novedades por el lado de Minnesota. Chris Finch mandó a la cancha a Nas Reid por el lesionado Carl Anthony Towns que estuvo con molestias en la espalda baja y después D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Jared Vanderbilt y Taurian Prince completaron el quinteto que suele salir así de memoria. Del otro lado los de Steve Nash, los de siempre, James Harden, Patty Mills, Lamarcus Aldridge, Diandre, Bembry y Kevin Durant. Y pasemos nomás a las acciones del juego como mostramos tradicionalmente el salto y en este caso el árbitro número 5 un tanto caprichoso. Vos movete para este lado, los jugadores cambiaron de lado, les hace el gestito y tira la pelota para arriba. La Marcos Aldridge la va a ganar pero todos los jugadores de Brooklyn estáticos arrancamos con pérdida y pelota para Minnesota. Vamos con la acción del primer cuarto de Leandro que ingresó a los 5 minutos 30 y acá ya lo vemos como base principal llevando la pelota. Encuentra a Anthony Edwards que trabaja con Nas Reid y el grandote iba a anotar el doble en la pintura. Del otro lado Leandro tuvo toda la noche una tarea defensiva bastante desafiante. Acá marcándolo a Harden, no muerde el anzuelo, miren cómo lo espera. Harden hace su serie de crossovers, va a tirar el triple y bien contestado por Leandro no alcanza a meterlo la barba. Ahora Minnesota al ataque. Volmaro con la pelota va a enfrentar a James Johnson, se la juega por línea de fondo y encuentra a Malik Beasley que penetra. No encuentra un lugarcito pero se planta desde la línea de tres y clava la bomba. Tuvo un par de triples Malik Beasley así que hizo un buen trabajo en esta noche. Después nuevamente Volmaro conduciendo al equipo buscando el mejor pase. En esta jugada quizás jugó demasiado con el reloj y por ahí no estaba muy al tanto de que se le terminaba. Acá hace la finta y se le termina pérdida para Minnesota. Pobrecito Chris Finch pone una cara de que alguien le comió la milanesa que él había dejado en la heladera. Ataque de Brooklyn. Durant encuentra a Patty Mills que está marcado por Volmaro. Consigue reponerse sobre sus pasos y le levanta bien el brazo. Patty erra el doble. Luego DiAngelo Russell subiendo la pelota. Encuentra a Volmaro que hace el pase extra. Se la da a Dillow. Tira de tres y no le puede contabilizar la asistencia al argentino. Después se ensuciaba la pelota ahí abajo del aro. Nuevamente Minnesota en ataque. Michael Beasley que prueba de tres y quien pelea por el rebote muy bien. Volmaro ahí que encuentra a Dillow y lamentablemente termina en pérdida esta jugada. Y vamos hacia el otro lado porque atacaba Brooklyn y Durant iba a quedar atenazado por Volmaro que se le planta muy cerquita. Durant se lo saca de encima. Volmaro en el switch después lo termina encontrando de nuevo y le cobran una falta. Se agarra la cabeza a Leandro como diciendo yo creía que lo tenía en esta. Segundo cuarto en el Barclays Center y Volmaro iba a seguir demostrando mucha actitud en jugadas como esta. Tiki el tap en el rebote ofensivo. Después triple de Taurian Prince y Leandro nuevamente salta y casi gana un rebote más. Del otro lado acción de Brooklyn. Triple de la Marcus Aldrich. Y ahí quien se queda al rebote. Claro que sí Leandro con una mano. Después mide la defensa. Encara, gira, tira. No tiene suerte. Vanderbilt tampoco pero la abre afuera a Anthony Edwards que termina clavando una linda bomba. Bien por Volmaro acá. Ataque de Brooklyn. Nuevamente buena intensidad defensiva de Volmaro que tira el manotazo ahí y después también parece que consigue molestar a Durant y consigue la pérdida. Después Volmaro sube la pelota. Acá quizás espera demasiado. Sus compañeros no se mueven mucho al principio. Volmaro busca el pase. Da algunas indicaciones. Sus compañeros se mueven y no encuentra pases pero después el que lo termina fauleando es la barba. Ahora vamos a ver en la repe cómo le pega a través de la cara y lo termina mandando a la línea al cordobés para que anote sus primeros puntos del partido. Tiki adentro el primero del skinny y adentro el segundo también. Lo bautizamos con Facu Sprinkie al skinny Volmaro. Triple de Nasrid. No entra. Volmaro pelea de nuevo un rebote y casi lo termina ganando. Después Vanderbilt termina sentado ahí courtside con los hinchas que se divierten. Vemos acá la repe. Se golpea con el rookie Thomas. Le cobran falta y termina. Después ahí sentado en las faldas de los hinchas y metiendo algunas manitos por ahí. Vanderbilt la verdad divertida secuencia. Vamos a la segunda mitad. La que fue la más fructífera para mí de Leandro en cancha. Acá marcando a Harden le hace una falta y la barba se queda haciendo el gesto del padre y el vino. Ahí en la misa. Después Minnesota en ataque. Leandro que sube la pelota. Busca bien a Vanderbilt adentro. No se tiene confianza. De espaldas al aro y no puede terminar la jugada. Nuevamente Leandro en ataque. Busca entrar por el eje. No consigue. Pero después de una serie de fintas y un giro. Tira y no tiene suerte. Nuevamente Leandro con el aro. Tranquilos. Paciencia porque ya va a entrar. Ahí Leandro se la pide a Dillow. Tira el triple. Leandro no se queda quieto. Va. Encuentra bien el rebote. Espera. Espera. Encuentra Nathan Knight. Abajo se la da y no puede rematar el grandote que como que parece que se queda medio enojado con la jugada. Pero sigamos acá esta charla. Interesante. Dillow le dice. Che no te agaches. Tenete fe. Tenete confianza. Busca ahí hacia el aro. Y atención porque mirá. Puede tener que ver con esta jugada. Leandro se la da a Dillow. Le corta inmediatamente y volcada de Leandro. Muy linda jugada en el Barclays. 4 puntos ahora. Leandro en la noche. Y para cerrar el último cuarto ataca a Brooklyn. Leandro pelea un rebote. Le termina quedando a los Wolves. Malik Beasley sale de contra y va a ir hasta el fondo. No puede definir con la bandeja. La pelota le queda a KD que va a terminar tirando esta plegaria y sin suerte 85 Minnesota 86 Brooklyn. Fin del tercer cuarto. Últimos 12 minutos del partido y algo muy positivo es que Chris Finch lo dejó. A Volmaro en cancha y jugó aproximadamente hasta los 4 minutos del último cuarto. Esto es un signo muy pero muy bueno. Mientras vemos a Malik Beasley y James Johnson tirándose un poquito de jarabe mandibular. No pasó nada. Después en ataque Volmaro recibe de Dillow. Dillow se mueve y vuelve a recibir de Volmaro. Penetra. Tira una flotadora. Y adentro esto contabilizó como asistencia para Volmaro. Luego Brooklyn en ataque. La barba que controla. Espera. Recibe una cortina. Volmaro se le para adelante. Salta. Vuelve a estar enfrente de la barba. Que hace su crossover tradicional. Intenta sacárselo encima. Pero gran trabajo defensivo de Volmaro con su desplazamiento lateral. Y mejor tiro de Harden obviamente. Pero miren acá como Volmaro usa sus piernas. Levanta los brazos. La verdad que se lo hace muy difícil. A la barba que bueno. Termina metiendo este lindo doble. Ataque de Brooklyn ahora. Triple desde la esquina de DeAndre Bembry. No entra y quien agarra el rebote. Otra vez Volmaro. Mucha actitud durante toda la noche. Luego sube la pelota. Encuentra a Malik Bisley desde la esquina. Tira y 4 de 14. Metió Malik. Que bueno. Estaba medio goloso con el triple. Después Harden marcado nuevamente por Volmaro. No muerde el anzuelo. La barba busca ahí. Y no consigue el triple. Una vez más. Volmaro parado enfrente de Harden. Intenta sus crossovers. Los árbitros ya no le cobran varias cosas a la barba. No mete la bandeja. Y sale Minnesota en ataque. Anthony Edwards recibe. Va a intentar penetrar. Encuentra a Volmaro en la esquina. Que con el pase extra se la da a Nas Reed. Y Clank no puede meterla al grandote. 3 de 6 igual había metido en la noche. Y lamentablemente pasamos a este final del partido. Que es la daga de Durant. Con la que sella y liquida el partido. Paca. Lindo movimiento de KD. Para poner el 110 a 105. Cuando no estuvo Volmaro en cancha. Curiosamente los Timberwolves se secaron bastante. Acá ya en el final. Bueno. Dillow no se entiende cómo erra esa bandeja. Pero el partido ya estaba liquidado. Así que todo marca que fue 110 a 105. El resultado final. 24 minutos de Leandro en cancha. Esto es muy pero muy positivo. 1 de 3 de campo. No intentó triples. Fueron 4 puntos. 2 asistencias. 5 rebotes. Sin pérdidas. Y atención a este dato. El plus minus. Más 19. El más alto de la cancha. De los dos equipos para Leandro. Y el que se dio cuenta de esto. Es claramente Chris Finch. Que le está dando votos de confianza. En cada partido. Mi nombre es Mateo Caballero. Y si les gustó este resumen. Ponganle like. Compártanlo. Cuéntenos también en comentarios. Que les parece este apodo. Que realmente nació hoy. Se lo tiré a Facu ahí. Y le encantó. Así que lo tiramos a la cancha. Skinny en inglés es como flacucho. Pero hoy la rompió toda. Así que esperamos. Hayan disfrutado este resumen. Al igual que nosotros. Copense. Suscríbanse al canal. Si no lo hicieron ya. Estamos por sortear. Una camiseta de Steph Curry. Porque pasamos los 30.000 suscriptores. Así que estamos de festejo. Les mando un abrazo. De triple sobre la chicharra. Y hasta la próxima. Chau chau. Chau.